No ha habido otro comunicado de Argentina y no ha habido comunicado de nuestra Cancillería. El Presidente evaluará cómo va él a definir esta situación. ¿Contacto? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Eso lo decidirá el Presidente, él es el que está manejando esto. ¿Hay alguna fecha que se maneje como posible? No, no, para esto no hay fecha. El Presidente ha reflexionado sobre la situación. Él estará ordenando de un modo personal la forma en que va a encarar esta situación y los pasos que él decida dar. ¿Se teme desde el gobierno que se puedan empeorar las relaciones con la Argentina? No, para nada. El comunicado de Argentina ha sido un comunicado que no nos plantea un nivel de tensión que signifique una alteración fundamental de nuestras relaciones. Por el contrario, el comunicado de la Cancillería dice que no se alterarán las relaciones históricas, las buenas relaciones históricas entre Uruguay y Argentina. De modo que nosotros pensamos seguir trabajando intensamente en nuestros programas. Gracias por ver el video.